... ¿Qué tal? Soy Xavi Martínez y os invito a todos a venir a la playa de las Américas, a este ARN Blue and Green, nuestro concierto limpio, segundo año ya aquí en Arona, haciendo algo mágico, único, muy bueno por este municipio y sobre todo por las especies que están en peligro, con ese eslogan tan brutal, con todos nuestros artistas que van a llevar precisamente ese eslogan, la música contra el plástico. El 24 de agosto despide el verano en Arona Blue and Green, el concierto limpio, con Bebe, Efecto Pasillo, Don Patricio, Ruth y la Isla Music y DJ Pablo Barrios, entrada libre, parque y arenas blancas de playa de las Américas, Arona, concierto limpio, la música contra el plástico. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan los participantes, los artistas y gestores también de este evento ARN Blue and Green, el concierto limpio de mañana en la playa de las Américas. Empezamos por Sergio, ¿cómo te ves este año? Yo lo veo muy bien, no tengo que verme a mí, sino a ver lo que se está rodeando por lo que está a los alrededores, ¿no? Y obvio que hay mucha ilusión, mucha ilusión por parte de las administraciones, pero también de la gente. Yo estoy hablando ya en la calle y la gente me paran, me preguntan, eso ve que ha cogido postura y que a la gente le gusta este tipo de actividades, ¿no? No es que es necesario que le guste, sino que lo van a hacer y van a cumplir con el reto, ¿no? Que intentar hacer menos consumo para disfrutar igual o más incluso, ¿no? Nosotros desde la Consejería de Fiesta, por su justicia, apoyamos todo este tipo de eventos y mucho más cuando está llegado a una causa tan grande y tan justa como es el medio ambiente. La verdad que nosotros estamos muy ilusionados, como bien decía Sergio, es un proyecto ilusionante, es muy ilusionante y cada año yo creo que iremos mejorando. Así que nada, nosotros ilusionados y por supuesto seguiremos contando con este tipo de eventos porque son necesarios y esperemos que, bueno, que diferentes municipios, como bien decías, que no se conocían este tipo de eventos. Yo creo que los conciertos limpios se puede, prueba de ello fue el año pasado. Este año yo creo que lo vamos a conseguir y es bastante, bastante, nos orgullece, nos enorgullece bastante el ver cómo se va yendo la gente y ver que no hay recibo. Para mí como artista, pues bueno, es una de las partes que yo intento elaborar, ¿no? Es decir, me interesa fundamentalmente la música que transmite valores. No solamente la festiva, que también nosotros tenemos una parte del show que es festivo, que es de baile. La música reggae es muy bailable porque es muy rítmica, pero también tiene esa parte de gestión de las conciencias, de intentar trasladar a la gente, pues bueno, mensajes comprometidos con todo lo que nos rodea. Y bueno, pues eso es lo que vamos a llevar. Además, especialmente bonito estar aquí porque yo vivo aquí cerquita. Bueno, mi familia es de aquí, del sur. Y bueno, pues probablemente sea un momento muy, muy, muy especial porque tenga a la mamá, porque tenga a los primos y como dice... Qué guay eso. Es muy guay, sí. El nombre de toda la banda, de Nau, de Javi y de Arturo, la verdad que primero dar las gracias por contar con nosotros. Es una suerte compartir escenario con artistas tan comprometidos, aunque sean independientes. La independencia no implica que no transmitamos esos valores, ¿no? Y además, sobre todo desde el reggae, ¿no? Que es tan comprometido con las raíces, con el medio ambiente, con la justicia. Y que es más justo que luchar por lo nuestro, ¿no? Que es nuestra tierra. Hasta la diversión limpia con Pablo, la diversión de un DJ haciendo divertirse a la gente. Con Don Patricio, que es ahora mismo la figura de la música actual, donde los más pequeños, hasta los casi los mayores también, van a estar comprometidos con un concierto limpio, ¿no? Aunque el mensaje, necesitas tú el mensaje, ¿no? De limpiar conciencia. Nosotros tampoco somos un grupo que transmitamos una crítica social constante, pero cuando nos juntamos con este tipo de eventos es como la bomba, ¿no? Me parece que es de agradecer muy mucho y de tener muy en cuenta esta iniciativa. Yo voy a seguir aquí año tras año, independientemente de que Efecto Pasillo esté o no. Pues, quiero decirles, es un placer poder actuar al lado de artistas. Me acordaba de que yo el año pasado buscaba en la playlist que iba a poner, ¿no? Para acompañar a los artistas y no pisarle sus temas. Puse temas de ustedes, de Efecto Pasillo, de Bebe, de Mala Rodríguez, de Chambao, porque es el rollito así que me gusta un poquito sorprender a la gente y salir de la línea comercial, de lo típico que la gente espera ya por sentado que va a escuchar. Y bueno, siempre se escapa alguna cosita actual y eso, pero bueno, siempre me gusta sorprender un poquito a la gente y nada, agradecido, muy agradecido. Bueno, la responsabilidad social turística es importante y cada vez lo es más. La declaración de Arona, por ejemplo, sobre sostenibilidad empieza con una frase muy reveladora y es que la competitividad y la sostenibilidad son un binomio indisoluble. A partir de ahí se genera una corriente, sobre todo, que se percibe más en los países nórdicos, en los países centroeuropeos, donde un turista sí que mira el grado de sostenibilidad o las acciones que se están llevando a cabo en un destino para elegirlo. Falta todavía mucho camino en este festival, es la segunda edición, tiene que irse consolidando poco a poco, pero fíjate cómo cada vez más somos capaces de poner en marcha eventos con conciencia, con responsabilidad. Estamos con el Culture Pride, que tiene una responsabilidad social con respecto a la cultura LGTB, pero estamos con el Día de las Tradiciones, que tiene también una responsabilidad en la difusión y la conservación del patrimonio. El ARN Blue and Green, en fin, estamos generando una serie de eventos que están muy ligados a la sostenibilidad, ya sea medioambiental, económica o social. Y yo creo que eso nos está definiendo como destino y además está uniendo la marca ARONA a hitos y a eventos muy positivos, generando prestigios, generando reputación de destino, que yo creo que al final es de lo que se trata. Y cuando, como decía Yurena, vemos que es posible unir la parte medioambiente con la parte fiesta, cultura, turismo y que se crea un producto que yo creo que es para disfrutar familias, todo tipo de público, pequeños, mayores y además accesiblemente. Es un concierto también accesible como la mayoría del ocio que se genera en ARONA. Y bueno, que los objetivos se cumplan, que haya muy, muy, muy poquitos residuos mañana. Esa será la clave del éxito. Y esos mensajes que continuamente nos invitarán a concienciarnos y a ser un poquito más respetuosos con el medio que debemos conservar y en el que vivimos, que es de todos, y al final es la mejor herencia que le podemos dejar a las futuras generaciones. Nada, que os invito a todos a venir, que lo vamos a pasar en grande y que para mí es un placer enorme estar aquí.